En el barrio todo donde gritan el pecado es de hondo Porque agarro los vaquitos y los hago hondo En el barrio todo donde gritan el pecado es de hondo Porque agarro los vaquitos y los hago hondo Me dice pecao que de hondo porque yo agarro de todo Me dice pecao que de hondo me gusta batir el lodo Me dice pecao que de hondo porque casi no me baño Y los fines de semana bato a los medios pescados Pescao que de hondo, pecao que de hondo, pecao que de hondo, pecao que de hondo Pescao que de hondo, pecao que de hondo, pecao que de hondo, pecao que de hondo Pescao que de hondo En el barrio todos me gritan a pecao hediondo Porque agarro lo bajito y lo agondo En el barrio todos me gritan a pecao hediondo Porque agarro lo bajito y lo agondo Me diste pecao hediondo porque yo agarro de todo Me diste pecao hediondo me gustaba tirar el oro Me diste pecao hediondo porque casi no me baño Y los fines de semana bando a los medios pescados Y este es Daniel Villalobos y su grupo Arroz ¡Ay Dios mío! Y este es Daniel Villalobos y su grupo Arroz Y este es Daniel Villalobos y su grupo Arroz Y este es Daniel Villalobos y su grupo Arroz Y este es Daniel Villalobos y su grupo Arroz ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!